MÉXICO, LOMBIA MÉXICO, LOMBIA, LOS TREES Eres la cosa más bonita, tu labio me han hechizado Podría besarte una vez y otra vez, seis mil años Tal vez por eso tengo miedo, porque de mi todo es sincero Más tengo una petición No me engañes nunca Yo quiero estar contigo No me engañes nunca Es lo único que pido No me engañes nunca Yo quiero estar contigo No me engañes nunca Es lo único que pido No me engañes nunca Yo quiero estar contigo 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 Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo No me engañes nunca No me engañes nunca Es lo único que pido No me engañes nunca Yo quiero estar contigo No me engañes nunca Yo quiero estar contigo Es lo único que pido No me engañes nunca 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 No me engañes nunca